Música Bueno, básicamente la inspección sensorial se trata de monitorear a través de la vista, del olfato, del tacto los aspectos y las características sobresalientes que tiene el material que ha sido conservado La inspección de la materia seca por supuesto todos estos monitoreos son muy interesantes para llevar a la práctica rutinariamente en el establecimiento y van a acompañar obviamente a los análisis de laboratorio que son imprescindibles para balancear la dieta La determinación de la materia seca es bastante sencilla la hacemos a través del tacto simplemente tomamos una muestra, lo más representativa del material con la palma de las manos lo que la palma pueda contener oprimimos muy fuerte el material para ver si salen jugos, si hay efluentes, cuál es el nivel de humedad si obviamente chorrea, si se puede visualizar mucho líquido, las gotas son continuas el contenido de materia seca es muy bajo por lo tanto tiene un gran contenido de humedad y esto van a constituir los efluentes del encilado que lamentablemente tienen los azúcares solubles el nitrógeno, muchos minerales o sea, gran parte del contenido celular de las plantas muy rica en nutrientes se va en estos efluentes además este material muy húmedo tiene una correlación negativa con el consumo voluntario o sea que es de esperar que si la dieta está muy húmeda el consumo voluntario sea menor y por lo tanto la eficiencia de conversión sea inferior luego hay todo un gradiente en la medida que nosotros oprimimos material que está más seco lo ideal sería que al oprimir abrir la palma de las manos el material fibroso apenas se abra no se abra porque si se abre demasiado y cae es porque está muy seco y la palma de la mano quede con una humedad muy suave no mojada ahí el contenido de humedad es el adecuado en cuanto a los colores si estamos evaluando por supuesto la cartilla de colores va a depender del tipo de cultivo que hemos procesado si es maíz, si son sorgos, si son pasturas si es alfalfa o son verdeos de invierno va a depender obviamente el color de la naturaleza misma del color de la planta que se está picando pero además ese color se puede alterar en la medida que las fermentaciones no sean las deseables dentro del silo en la medida que los colores se vayan oscureciendo insisto en cualquier tipo de material forrajero significa que hay reacciones químicas y enzimáticas que están provocando calentamiento del material lo que se denomina reacción de maillard o sea caramelización entre hidratos de carbono y aminoácidos y eso se traduce en una menor digestibilidad del forraje y obviamente ese forraje luego va a perder potencial productivo entonces el color es un indicativo de la calidad fermentativa dentro del silo una variable sensorial que utilizamos con mucha frecuencia es el olor a través del olfato es posible deducir cuál ha sido el patrón de fermentación que ha predominado en ese cultivo mientras se ha estado almacenando si la fermentación es láctica si tiene un fuerte predominio acético o butírico recordemos que la mejor fermentación es la fermentación láctica eso en la amplia gama de cultivos ensilables la fermentación láctica prácticamente no produce olor o el olor va a ser levemente a vinagre producto del ácido acético que se va formando en forma conjunta con el láctico pero que no predomina el olor a vinagre esa fermentación tan ácida si está predominando esa fermentación acética a vinagrada significa que los microorganismos han estado trabajando sobre algunos nutrientes que van a ser útiles para el animal fundamentalmente los azúcares, los carbohidratos altamente digestibles o sea le van a restar potencial energético al material aunque pueden tener una vida útil en el comedero mayor o sea le va a preservar mejor frente al oxígeno cuando el silo se abra de hecho los inóculos de nueva generación hoy tienen lactobacilos bushneri que generan pero en forma muy controlada la fermentación acética para que justamente preserve el material al aire ahora bien en la gama de olores el olor pútrido el olor a queso muy rancio es típico de la fermentación butírica la fermentación butírica la fermentación butírica es una fermentación ocasionada por microorganismos que son patógenos clostridiales ese tipo de fermentación es altamente indeseable cuando los materiales presentan este tipo de fermentación que acá hay algunos muy claros con ese tipo de fermentación son materiales que incluso al tacto son pegajosos muy viscosos son materiales que deben ser muy controlados en la dieta o directamente no ser utilizado para ciertas categorías de animales sobre todo vacas lecheras en transición a la lactancia categorías jóvenes animales de altos requerimientos deberíamos tratar de no suministrarlo y se suministra a categorías más resistentes vacas secas vaquillonas más evolucionadas deberían ocupar un lugar muy acotado en la dieta diluyendo con otros materiales con otros ingredientes que estén más limpios entonces este tipo de inspección organoléptica inspección sensorial debe ser de ayuda para un monitoreo en lo que llamamos ganadería de precisión en un monitoreo rutinario o sea del día a día o en la medida que sea posible porque aún el cultivo provenga de un mismo lote hay variabilidad en la calidad sobre todo en el contenido de materia seca y esto puede ayudar a corregir hasta que el análisis de laboratorio esté listo que a veces demora varios días tener alguna aproximación de cómo vamos a formular la dieta cómo vamos a combinar los ingredientes para que tengan la textura adecuada el contenido de humedad adecuado para generar un rumen con una capacidad fermentativa alta que no escapen partículas potencialmente digestibles por una alta tasa de pasaje porque no hemos controlado la humedad de la dieta el tamaño de partícula el nivel de fibra efectiva y con los ensilados en particular cuando se van a utilizar como suplementos al pastoreo sobre todo pasturas muy tiernas y húmedas de ahora en el otoño donde se genera una tasa de digestión y una tasa de pasaje muy rápida hay que evaluar que estas partículas procesadas del forraje conservado no aparezcan en la feca sin haber tenido chance de un mayor grado de fermentación ¡Gracias!